Fue a vengarme, aunque suene vengativo, de lo que las cosas que yo les he visto aquí que les han dolido que les pegaron, y no que ustedes no se puedan defender wey, pero... Adrián explota contra Gomita y le dice que solamente se está haciendo la víctima, y es que sin duda la salida de Sabine vino a mover muchas cosas adentro del cuarto tierra, pues ya se dieron cuenta que no tienen apoyo del público y que van a ir saliendo uno por uno. Es por eso que Adrián no puede disimular su molestia, y al ver que el posicionamiento no funcionó, le dice a Gomita que ya pare con el victimismo, y que ya el público se dio cuenta que las chicas de Mar no le hablan, y que ella todo el tiempo está sobre ese tema, por lo que le dice que mejor ya le dé vuelta la página y que trate de cambiar la jugada porque esta no le está funcionando. Obviamente a Gomita no le gustaron los comentarios de Adrián Marcelo y le dijo que ella en ningún momento se estaba haciendo la víctima, simplemente que sí le dolía el rechazo de sus compañeras y también lo que le había dicho Gala. Fue ahí en donde ambos comenzaron a entrar en una discusión, y Adrián Marcelo está claro que esta semana se viene fuerte y que van a jugar con todo para desestabilizar al cuarto mar, pero sin duda ya los roces en el cuarto tierra se están comenzando a notar cada vez más, y ya Adrián Marcelo no está tolerando las jugadas de su equipo, y mucho menos el hecho de que no le esté saliendo nada de lo planeado. Pero si su paz es no ser así, mamalón, wey, pero yo me las voy a cobrar, wey, yo me las voy a cobrar, wey, y las de Sabine, y me las de Sabine, yo no vine aquí a ser, uff, sí, y de verdad, si yo no, wey, es porque sí me da, me da mucha tristeza que la gente afuera, wey, exacto, que la gente afuera diga, prefiero tener esta morra para que se pelie, wey. No te has topado en la placa con ella, no digas eso, no sabemos, a lo mejor y la mandas de la pérdida que sigue, no digas eso, la gente no ha dicho nada, estuvo frente a Sabine, que Sabine y su historia, a Méndez, y fue honesta, fue irregular, wey, una semana convaleciendo. Pero así, a mí no me dejan de decir eso, wey. Después, pleito con Mariana. Taz, o sea, Sabine, no le has calzado. Adrián, no dejan de decir eso de mí, las morras, la ocasión pasada me volvieron a llamar mentirosa, dime cuándo les he mentido a cada una, por decirles que nos llevemos bien y que quiero que seamos amigas, ¿tú crees que una amiga se hace de la noche a la mañana? No vengo a ser amigos acá adentro, cabrón, vengo a jugar. Ay, yo quedé como una tonta diciendo, ay, pues hay más armonía esta. La única, la única, la única diferencia, tú eres más, no te lo digo de dientes para afuera, la única diferencia que yo estoy notando en donde están, es que a las tres frívolas les vale madre, wey, hacerte sentir mal. Y tú, tú sí estás diciendo, es que me duele, la gente ya vio que te duele, wey, no es un papel de víctima, yo estoy de acuerdísimo contigo porque te duele, wey, que sean así. Y las tres, créeme que no hay un solo clip de ellas en su cuarto diciendo, me siento mal por lo que le hice a la goma, wey. No, no lo hay. O lo que me hizo la goma me hizo sentir mal. Pero si ellas se sienten bien así, su pedo. Están planeando ponerse caca con sus caritas, wey. Si ellas, ese es su plan, está bien. Y eso es lo que la gente quiere, wey, lamentablemente. No, no sabes o no. No te traiciones, pero también sé fría de entender que eso es lo que la gente quiere, no. Tampoco podemos decir, es que México no se está dando cuenta que la que sufre soy yo. México quiere el programa. No, es que estás, insisto, vuelves a repetir como si solamente me estoy victimizando, wey. Estoy hablando de las mierdas que me han hecho aquí o las caras que me han hecho aquí. Estoy diciendo, Ricardo, a ti, wey, te hablan como si nada. Te están diciendo, eso es ansiedad. Se va a ir gala y te dice, pero no te muerdas las uñas, cabrón. O sea, como si nada pasara. Y conmigo es voltearme la jeta. Y no, wey. No. No, 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 no.